Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, le pago un nada de harina, con las manos en la masa. Continuamos en esta segunda parte del programa de hoy miércoles y lo vamos a hacer hablando de algo que a mí me encanta, de cocina y de gastronomía. Lo vamos a hacer con la chefe Carla García, además se ha convertido ya en toda una youtuber porque tiene su propio canal, su propia página web y es que esto de las nuevas tecnologías, Carla, hay que ir metiéndose en ello, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, encantada la verdad de estar aquí. La verdad es que a mí me encanta la cocina desde que soy pequeña y la cocina es mi pasión. Creo que esa pasión te viene por tu madre, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, cocino desde muy chica, con mi familia, ellos han tenido negocios y bueno, la verdad es que sobre todo me gusta la comida que es artesanal y casera, que yo creo que son las raíces de nuestra vida y la que realmente nos lleva a crecer, ¿cierto? Carla, tú eres de Argentina, ¿verdad? Sí, soy argentina de Mendoza, del interior. Estoy hace poco aquí, hace dos años y medio. Cuéntanos esa trayectoria profesional, porque cocinas desde pequeñita, Carla, pero ¿cuándo decides iniciar tus estudios, no? O sea, decir, pues me quiero dedicar a esto porque es mi vida, ¿no? Es mi profesión. Bueno, en realidad, bueno, como te dije, siempre me gustó la cocina. Cuando me recibí del bachillerato, tenía que decir que iba a estudiar. Y iba a ir por otra carrera, pero realmente siempre dije, esto es lo que yo quiero hacer y dedicarme para siempre. Y bueno, empecé a estudiar. La verdad es que me costó un poco porque la carrera es muy cara en Argentina y iniciarse era bastante complicado, pero la verdad es que a poco a poco pude seguir adelante. Bueno, me recibí y la verdad es que una de las cosas que quería hacer era poder viajar. Y viajé a Perú, uno de los lugares que más me gustaba, la cocina peruana. Y allí me empecé a desarrollar como formadora de cocina. Empecé a dar clases en dos institutos y la verdad es que dije, esto es mi pasión, yo quiero enseñar y quiero dedicarme de lleno a esto, a la formación. Esto es algo que nunca acaba, ¿verdad? Es una profesión en la que siempre hay que estar innovando, aprendiendo, porque aunque te hayas dedicado a un tipo de cocina, siempre hay que ir, como te digo, innovando, aprendiendo cosas nuevas y siempre salen nuevos tipos de cocina. Estarán muy de moda esta cocina vegana, la cocina... Supongo que tú has seguido a lo largo de tu vida formándote en todos los tipos nuevos que han venido. Sí, sí, la verdad es que una de las cosas que hice cuando volví a Argentina después de este viaje a Perú, empecé a capacitarme en lo que era cocina vegetariana y vegana. Estuve trabajando en diferentes hoteles, estuve dando clases en diferentes institutos y empecé a desarrollarme y a capacitarme cada día más. Ya me había empezado a formar anteriormente, pero yo creo que la cocina saludable es un comienzo para poder tener un estilo de vida mucho mejor. ¿Cuándo llegas a España, Carla? Llegué en el 2018, en junio de 2018. ¿Y qué haces aquí? ¿Porque tienes tu propio negocio o te dedicas más a impartir clases? En realidad mi negocio es la formación. Yo me dedico a la formación ya hace 8 años y la verdad es que en Argentina ya tenía un proyecto que se llamaba taller de cocina García Carla. Y la verdad es que me iba muy bien, dictaba talleres y formaciones en forma particular para aficionados y también para profesionales y hacía asesoramientos. Decidí venir a vivir acá a España primeramente por un estilo de vida mucho mejor y bueno, porque en realidad eran mis raíces. Mi abuelo vivió aquí, nació aquí y bueno, yo quería poder desarrollarme un poco más en Europa y que mi hijo pudiera también vivir todo eso. Carla, hoy en día impartes talleres, ¿verdad? Creo que ahora estás en uno, si no a punto de empezarlo. Tienes tu propia página web, tienes también tu canal de YouTube. Cuéntanos de todos estos proyectos. Bueno, empecé dictando talleres en diferentes puntos de Málaga y con diferentes empresas y bueno, la verdad es que me empezó a ir muy bien y empecé a trabajar con la asociación DIME, que es la asociación de empresarias de Torremolino y empezamos a hacer una sinergia con ellos, con sus productos. La verdad es que me ha ido muy bien, la gente ha tenido una buena recepción y en estos puntos, que eran diferentes lugares de Torremolino, empecé a adquirir también otros contactos con alumnas que empecé a desarrollar talleres a domicilio. La gente ha tenido una buena recepción y lo que nosotros hacemos es una encuesta por el tema del COVID-19, llevamos cierta precaución para ir también y que estemos todos protegidos, ¿cierto? Claro, es que las medidas hay que tomarlas en todos los sitios. Exactamente. Carla, ¿tu página web cuál es? Mi página web es www.garciacarla.com y mi canal de YouTube también es Cocinando con Carla García. Lo abrimos el año pasado y bueno, la verdad es que no tenemos muchos suscriptores, pero esto lo empecé como hobby porque durante la pandemia vi la necesidad de que muchas personas estaban en su casa y quería hacer diferentes tipos de recetas. Empecé dando algunas clases en lo que es el Facebook y luego decidimos abrir el canal. La verdad nos ha ido muy bien y hemos tenido una buena recepción y estamos trabajando con productos locales de acá de Málaga. ¿Qué recetitas, qué cositas podemos ver en ese canal? Bueno, en este canal podemos ver de todo tipo de cocina porque nuestro canal es para cualquier tipo de gusto, tanto cocina vegetariana, vegana, sin gluten, integral y cocina tradicional y también pastelería. Yo hago todo tipo de cocina y la verdad es que tratamos de poder abarcar un amplio, es decir, una amplia cocina para que puedan ver cualquier espectador. Seguro que la ha visto un montón de gente porque fíjate ahora con esto de la pandemia mucha gente, como decíamos al principio del programa, que hablábamos del aumento del consumo de pan, durante la pandemia mucha gente le ha dado por cocinar más cosas en casa. No se sale tanto, se hacen más cosas caseras, incluso los primeros meses, como digo, el pan, por ejemplo, ¿no? O la repostería, era muy casero todo. Sí, sí, sobre todo la panadería, la bollería, la gente ha hecho mucho y sobre todo mucha gente quería comer saludable para cuidarse porque en este tiempo que no podían salir, querían cuidarse y hacían ejercicio en su casa. Entonces nosotros tratábamos de hacer una amplia receta para que todos los espectadores pudieran tener y abarcar. ¿Cuál es tu tipo de cocina preferido? ¿Lo que más te gusta cocinar, el tipo de cocina que más te sientes en tu ambiente? La cocina vegetariana y vegana. La verdad es que es algo que me encanta y bueno, lo estoy desarrollando muy bien y sobre todo la sin gluten que ahora hay mucha patología y sabemos que la cocina vegetariana no es una patología sino un estilo de vida, pero lo que es el tema de sin gluten hay muchas personas que están ahora haciéndose sus propios productos también. ¿Por qué la tendencia de estos últimos años es a la comida vegana, vegetariana? Porque hay mucha gente que ha decidido cambiar su estilo de vida y comer de este tipo. Yo creo primeramente porque la gente lleva un ritmo de vida muy acelerado y no sabe cómo alimentarse, entonces ellos quieren aprender a alimentarse mejor rápidamente, hacer recetas que sean fáciles y rápidas. La cocina vegetariana te da eso, ya que no lleva mucho tiempo de cocción y podés trabajar y hacer un conjunto con todos los productos. ¿Qué diferencia hay entre vegano y vegetariano? Nunca lo he sabido. Bueno, el vegano es aquellos, es decir, aquellas preparaciones sin productos de origen animal y el vegetariano tenés el ovo lacto vegetariano que trabajas con algunos productos como el huevo, el queso. Después tenés el crudo vegano, hay un montón de ramas, ¿cierto? El crudo vegano trabaja con otro tipo de productos que no son ni productos de origen vegetal, de animal y además, sobre todo, son muy artesanales y las masas son más procesadas. Pues fíjate, Carla, de tanto escucharte, no sé si se oye por el micro, pero las tripas me están haciendo... Y eso es que ya me está pidiendo mi estómago algo de comida. Así que te voy a dejar, voy a comer algo. Y Carla, que te agradezco mucho la visita, dinos por favor tu página web otra vez para la gente que quiera encontrarte, que quiera suscribirse a tu canal o que quiera apuntarse a algunos de tus talleres, puede hacerlo. ¿Cuál es tu página? Bueno, mi página es garciacarla.com, mi canal de YouTube es Cocinando con Carla García y bueno, te puedes contactar conmigo a través de Facebook o a través de mi correo que es hola arroba garciacarla o mi móvil que es 6889953. Las nuevas tecnologías y redes sociales, como siempre, a la orden del día. Carla, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Nos vamos ahora a publicidad y enseguida volvemos. ¡Gracias!